Bueno, nosotros participamos hace varios años de la FIT, siempre venimos con la propuesta de la empresa de viajes y turismo, nosotros estamos en Destino Iguazú. Ofrecemos, tenemos desde traslados y excursiones en destino a los distintos atractivos turísticos de la ciudad hasta los capientos. Bien, ¿cómo fue los del sábado y el domingo la recepción del público? ¿Qué querían saber? ¿Qué preguntaban? Increíble la gran afluencia del público que hubo el sábado y el domingo. Y bueno, buscaban información porque la gente quería viajar. Y buscaba la provincia de Misiones, la tierra colorada, buscaba las cataratas del Iguazú y bueno, acá estábamos nosotros para darle toda la información. Es una gran oportunidad para ustedes porque están en el destino predilecto de Misiones, que es el que todos preguntan, ¿no? Puerto Iguazú. Dicen que es uno de los más elegidos de la Argentina, no solamente de la provincia de Misiones, ¿no? Creo que ocupa uno de los primeros puestos Iguazú. Bien, respecto a la ronda de negocios, ¿qué nos puedes contar? ¿Concretaron citas? ¿Con qué expectativas? Acá estamos con muchas citas en las rondas de negocio. Y bueno, la expectativa es ya ir cerrando porque, bueno, nosotros trabajamos ya directamente con VITAL 2025. Así que la expectativa es ir cerrando con los colegas que nos han enviado las invitaciones y las citas para charlar un poquito del destino y de qué podemos hacer en conjunto.